¿Te has preguntado cuánto miden tus campeones favoritos? Bienvenidos a la conclusión de esta sección llamada el tamaño de los campeones, donde analizamos según imágenes o splashards o de donde podamos sacar información el tamaño que tendrían. En este video terminamos los campeones de la T a la Z. ¿Estás listo para descubrirlo? Como siempre quiero aplausos para el señor Draven que nos acompañó en esta serie de 5 videos y ha sido nuestro modelo. ¡Comencemos pues! ¿Tampkins en la grieta lo vemos algo más o menos de este tamaño, pero en realidad sería así? Y pues las respuestas no. Aún así sí daría miedo pero espera que vea su tamaño real. ¿De dónde me basé? De su teaser. Podemos ver unas imágenes calcadas en papel donde es enorme y muy muy ancho, y con sus fauces te puede comer entero, entonces su tamaño aproximadamente es así. Ahora viene la pregunta. ¿Qué harías tú si ves llegar a este pez, a este demonio por ti? Tal y ya, no sabemos mucho de ella, pero es algo chaparrilla. Talon carece de mucha información, pero no creo que sea más alto que Draven. Tarik, o el maravilloso Tarik, es emencia de estar muy alto. Tenemos a Teemo. ¿Y qué quieres que te diga de Teemo? Pues es un Yordle y algo así se vería. Twisted Fate se ve que sí es algo alto según la cinemática donde se enfrenta a Fiddlesticks, pero no sabemos exactamente. Thresh, en este sí tenemos una idea por el video de Climb, y recuerden que en algún momento fue un humano, no debe ser muy muy alto, pero hay que ponerlo así. En sus enfrentamientos con Lucian no enfocan o no hacen alusión a su estatura, por lo que no creo que sea relevante. Tristana, otra Yordle. Pero llegamos con el Rey Troll. Así como te lo estoy poniendo me lo imaginaba, pero al salir la cinemática de Ryze todo cambió. Ve esto. Tremendo Troll casi se come a Ryze, por lo que vamos a poner todo correcto. Ponemos a Draven a la altura de Ryze, y ponemos a Trondol parado calculando el tamaño que tendría el de la cinemática parado. Entonces queda algo así. Sin duda alguna, te pega con su mazo y baliste queso. Trendamer, segurísimo, es más alto que Draven, pero se ve así porque el render está algo agachado, no quiero que me la hagan de pleito por eso. Vamos con Twitch. ¿Cualquiera puede decir que Twitch es una rata cualquiera? Sí, pero según entendemos es una rata mutada, con una ballesta o un arma de tamaño real. Entonces si calculamos con el tamaño del arma como si fuera de Draven, quedaría el tamaño de Twitch algo así. Imagínate ir por Zaun en las tuberías y que te salga esta rata. Qué miedo y qué asco. Udyr, lo puse del tamaño de Draven, porque no sabemos qué onda con él. Pero ya llegué, claro que no, lo pusiste más alto. No, 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 lo puse igual, pero Udyr tiene sandalias de plataforma, querido suscriptor. Vamos con Urgot. Este sí se me hizo medio raro porque como vemos en su splash art, viene con alguien tatuándolo, pero sí es muy flaco y pequeño el tatuador, por lo que decidió comparar a Draven con la mitad del cuerpo humano de Urgot y dio como resultado esto. Claro, no lo puse tal cual porque se ve que Urgot sí era muy muy grande y muy muy ancho. Varus, pero este fue algo fácil, ya que tenemos la cinemática, aunque muchos podrían pensar que Varus sería algo así, tamaño por medio, yo no lo creo. Pero vemos el espíritu de Varus caminar hacia uno de los guerreros. Es alto el espíritu Darkin, por lo que al fusionar los cuerpos de ambos es obvio que se quedó a la altura del espíritu, entonces Varus está algo así de este tamaño. Vayne la ponemos de tamaño por medio de mujer, nada más que el render pues sale agachada. Veigar es un Yordle. Pero vamos con Vel'Koz, tenemos esta gran cinemática donde podemos ver al gigante, y si comparamos la escena final y ponemos a Draven como el hombre de la cinemática, nos da algo así por el estilo. ¿Te imaginas toparte a Vel'Koz? Vayne es una mujer alta, entonces la pongo el tamaño de Draven. Igual, Víctor, no sabemos nada de él. Con Vladimir siento me la decisión de ponerlo tantito más alto, siento que es frío, estilo vampiro, le queda ser alto. Con Bolivar no tenemos mucha información nueva, estoy esperando su rework, pero bueno, lo pondremos como el del tamaño de Ornn en el video pasado. Vamos con Warwick. Para él tenemos la cinemática también, y como podemos ver, puede agarrar a este hombre alto y gordo con facilidad. Hasta lo levanta. Esto nos da una idea más o menos del tamaño de Warwick. Tendría la capacidad de levantar a Draven algo así. Entonces queda algo por el estilo. Tremendo monstruo que es Warwick. No lo quería decir, pero después de hacer esta comparativa, estoy dudando un poco de mi veredicto final que hice en el Versus contra Rengar. Wukong, no sabemos nada de él. Xayah, tenemos la cinemática, pero también tenemos ya la comparativa con Rakan. Xayah le llega como a los hombros a su pareja, entonces llegaría a estar a la altura de Draven aproximadamente. Con Xerath, si lo pones de tamaño en Asus, se ve algo así. Es extremadamente gigante. Xinsha, no sabemos mucho a Sultora, solo sabemos que está algo del tamaño del Rey Yarvan, entonces lo ponemos algo así. Yasuo es un chaneque. Así de este tamaño está. Yorick, Ah, se crean, espérate Menyoazo, aléjate de ese botón de dislike, por favor. Yasuo sí se ve alto, por lo que lo pondremos tantito más alto que Draven. Tranquilo. Era solo una pequeña broma. Ahora sí, Yorick. De él no se sabe mucho en cuanto a altura, por lo que se ve es alguien muy, muy alto y fornido, y lo pongo de este tamaño tomando en cuenta que está algo agachado, pero sí es muy alto. Yumi, pues tiene tamaño de gatito. Y Zack, bueno, es de esos que no tiene un tamaño en específico, porque depende de lo que esté haciendo de su tamaño, pero sí se nos llega a decir en historias que es como si fuera un techo, así que aproximadamente sí sería de este tamaño, o incluso puede ser más grande. Zed, lo pondremos de tamaño promedio. Ziggs, es un Yordle. Zillian, pues no sabemos de él nada con exactitud. Y Zoi, es una niña, pero así como la vez de tierna, es de las más poderosas del lore. Y concluimos todo esto con Zyra, la cual tenemos en una cinemática, y es chaparra al lado de Draven. Y pues gente, hasta aquí el video del tamaño de los campeones. Concluimos esta serie, gran serie, con un gran apoyo. Me divertí mucho haciéndolas, viendo todas las comparativas, y quiero que esto se quede como referencia cuando vayamos a hacer algún video, cuando vayamos a hacer algún versus. Voy a usarlo yo como referencia, me voy a regresar a estos tamaños. Quiero que ustedes también lo hagan, al ver la biografía de algún campeón. Váyanse a ver estos videos para que sea la referencia, para que sepan los tamaños. Incluso cuando vayan saliendo más campeones, voy a hacer esto en su video biografía. Voy a decir, más o menos está de este tamaño, o es lo que pienso hacer, si se nos da toda la información posible. Así también, no quiero que esto se quede así. Me gustaría hacer un video mostrando quiénes son los más altos. Coméntame si sí quieres ver esto. Así también, coméntame qué otras series quisieras ver, unas series fuera de lo común, así como lo fue esta, para que no todo sea versus en biografía, sino tener videos especiales los sábados. Pero como les decía, tengo la idea de hacer el video de los top 10 más altos, o algo así, según lo que vimos en este video. Ah, entonces, también me gustaría, y estoy viendo algunos recursos para hacer videos sobre la edad de los campeones, ahí se los adelanto un poco. Y pues síguenme comentando algunas ideas que tengan, me gustaría, porque esto no solo se trata de mí, se trata de ustedes, de lo que ustedes quieran ver. Y pues nada, quiero agradecer a todos por el gran apoyo que se les ha dado a esta sección. Me ha hecho muy feliz. Y pues, nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!